¿La fruta buena o mala? ¿Qué crees? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso y al final del vídeo pues decides por ti mismo si la fruta es buena o es mala. Les confieso que yo nunca había escuchado que si la fruta era buena, si era mala, hasta que no empecé a entrar un poco en este mundo de la nutrición y vi que ciertos expertos y ciertas personas que yo empecé a seguir no las recomiendan porque yo personalmente no conozco a nadie con sobrepeso por comer fruta y para mí siempre ha sido un alimento saludable. Y no mencionar que me encanta, me fascina la fruta, pero con objetividad investigué el tema dependiendo si me gusta o no para darles a ustedes la información correcta. Entonces hoy voy a explicar un poco el por qué yo creo que algunas personas han demonizado la fruta y no la recomiendan, dicen que es mala y demás. Para comenzar vamos a entender qué es la fruta, qué es lo que tiene la fruta. La fruta es un carbohidrato pero se comporta diferente al resto de los carbohidratos. Vamos a recordar cuál es la función y cómo se comporta el resto de los carbohidratos. Digamos te comes un pedazo de pan, una porción de arroz o de avena y ese carbohidrato es absorbido en la sangre como glucosa, despierta la insulina que la lleva a las células porque la necesitan como energía. El resto, el que ya no le hace falta a tus células, va al hígado. El hígado guarda el resto en forma de glucógeno para cuando se acabe la glucosa en sangre proporcionarlo. Es una reserva de energía que guarda y bueno si te pasas se convierte en grasa. Ese es otro tema pero se los quise explicar cómo funciona un carbohidrato en el cuerpo. La fruta contiene fructosa que se comporta un poco diferente. La fructosa va directo al hígado, ella no pasa por ese proceso que les comenté anteriormente. Por lo cual el hígado tiene que empezar a trabajar para procesar esa fructosa y la capacidad de asimilar fructosa es limitada. O sea, él procesa el que puede y el resto se convierte en grasa. De ahí vienen los términos de hígado graso, de hígado que hace grasa y demás y demás. Otro problema con la fructosa es que no despierta la hormona, la hormona leptina. La leptina es esa hormona que le dice al cerebro, ya me llené, ya me sacié, no más comida. Entonces la fructosa no tiene ese mecanismo, o sea que tú puedes estar consumiendo fructosa, fructosa, fructosa y no te vas a llenar. La fructosa no le da energía a la célula como la glucosa. Ahora, pareciera que la fruta es mala basado en lo que acabo de explicar, pero tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. La fruta no es el problema, el problema es la fructuosa. ¿Por qué la fructuosa hoy en día? Consideremos el azúcar, esa que le pones al café, con la que hacemos dulce, la que nos pasamos comiendo el día entero. Ya sabemos el problema que hay con el azúcar. El azúcar es 50% glucosa, 50% fructuosa. Entonces esa azúcar que nos comemos, solo el 50% va a ser utilizada por tu cuerpo y el otro 50% va directo al hígado, así muy silenciosamente y el hígado procesa la que puede y la que no se convierte en grasa. El problema con el azúcar hoy en día es que, bueno, no se los tengo que recortar, pero la estamos consumiendo mucho. Y número dos, se la ponen a los productos que no son ni dulces. Si usted va al supermercado, la mayoría de esas salsas de tomate, la mayoría de esas salsas de ponerle a la pasta, usted lee los ingredientes y tiene azúcar. Estos productos light, low fat, o sea, los que tienen reducida la grasa, la grasa da sabor. Cuando le quitan la grasa a estos productos, ¿con qué usted cree que le dan sabor? ¿Con fructuosa o con azúcar? También la fructuosa se la ponen a muchos productos porque es muy dulce. Entonces ese problema que hay con el high fructose corn syrup, ese sirope de fructuosa de maíz, que se lo ponen a todo en este país. O sea, se lo ponen a muchas cosas que ni nos damos cuenta. En segundo lugar, la fruta. La fruta tiene fibra. La fibra sí da saciedad. Entonces no llega directamente al hígado como digamos si te tomas un chat de fructuosa, un jugo y demás. Otro punto. La fruta está llena de nutrientes y de vitaminas. No es una caloría vacía. No es como comerte un postre. Esto es una caloría que tiene nutrientes, que tiene fibra y que es saludable. Entonces, para resumir y en mi opinión, la fruta es un alimento saludable. Pero tengan en consideración el asunto de la fructuosa, que no lo es, que está en muchos de los alimentos que consumimos y muchas veces sin saberlo. También es importante consumir fruta que sea de temporada. Número uno, porque es cuando sabe mejor. O sea, yo aquí compro un mango en diciembre y número uno viene movido, o sea, muy muy verde. Y ya cuando yo lo dejo madurar, que lo abro, la mayoría están negros. También coman fruta. No se estén tomando el jugo constantemente. Si te quieres tomar un jugo, date un gusto, tómatelo. Pero, por ejemplo, te comes dos naranjas. Eso le manda un mensaje al cerebro de que ya tú estás lleno porque te comiste la fibra. Pero, ¿cuántas naranjas no hay que exprimir para tomarse un vasito? ¡Muchas! Y, o sea, te tomas un vasito de jugo y uno se queda como así. Uno quiere más. También la mayoría de estos jugos, que no son naturales, que son estos que vienen en cajas, que están en los supermercados, pasaron por un proceso de pasteurización que le mató todas las vitaminas. O sea, estás tomando pura azúcar. Así que la enemiga no es la fruta, sino la fructuosa. No quiero decir que te vayas a comer toda la fruta que quieras, toda la fruta del mundo, todo con moderación. Pero, en mi opinión personal, sigue siendo un alimento saludable. Yo la voy a seguir comiendo. Yo me como de a veces una, a veces hasta tres frutas al día. Ahora, dime tú, ¿qué crees? ¿La fruta es buena o la fruta es mala? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu fruta favorita? Espero que hayas encontrado esta información muy beneficiosa, muy educativa. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y hasta la próxima.